Andale 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 Yo sigo aqui de pie no hay miedo Yo voy pa'lante Y es que yo ando con el ligante, eh, órale, ándale, eh, caminamos por fe, órale, ándale, eh, yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, es que yo ando con el ligante, eh, eh, bajamos picante, chile bandero, chile bandero, métele duro, dijo mi tata, se limpia que pasa por fuego, si muerta me eleva los cielos, a la crítica suelto estoy ciego, pegado con Cristo no estoy ilegal, tengo visa, me espera en mi vuelo, y bacha, guacha, ando con mi tribo en la marcha, nos andamos a volar las hilachas, es chido y nunca está chapa, guacha, guacha, nunca tiramos aquí la toalla, de arriba viene mi esperanza, el mero mero es el que me guarda, órale, ándale, caminamos por fe, órale, ándale, yo sigo aquí de pie, no hay miedo, yo voy pa'lante, es que yo ando con el ligante, eh, órale, ándale, órale, ándale, Órale, ándale, 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 ánd Orale, andale, caminando con fe Llegan los dominicanos, picantes mani, tú sabes que es lo que es Tenemos las llamas, no necesitamos grama ni bebé Somos gente sana, Dios puso una gracia bacana como él No hay falla, no calla, el que sigue de pie en la batalla El que no le gusta este flow, zanahoria que se vaya Picante, picante, comiendo tacos con chile en la playa Gigante, constante, mantendo real su pantalla No dudo, no hay miedo, siguiendo a Jesús me atrevo Dios atende al humilde y al orgulloso, mira de lejos Orale, manito, camina con fe y no te detenga Todo camino se hallan, aquel que Jesús su vida encomienda Orale, andale, 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 andale y, 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 y ,is-tien, y, 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 y Y, 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 un lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!